Michelle Salas A su mamá, dice Yuri, le pedían las nachas cuando empezó, pero a ella no ¿Cómo no? Por favor, se las pedían y las daba Pero bueno, vamos a ver qué dice Yuri Fíjate, como comencé tan chamaquita, fíjate que a quien se las pedían era mi mamá Mi mamá venía con mi papá ¿Qué crees este hijo de su tal por cual te le pidió las nachas? Es como una veracruzana Te pidió las nachas y eso me lo quise creer Mi marido, estaban guapos ¡Ay, vete a la fregada! ¿Cómo que te sacaba? Entonces mi mamá, pues obviamente cuando yo era chamaquita, pues estaba en su momento Estaba divina, con un cuerpazo Y buena veracruzana, pues muy frondosa Y yo es tan chiquitilla Y tan nada por aquí, nada por allá Que yo creo que no me les antojaba Si hubiera estado buenona, pues mira, puede ser que a lo mejor Si me hubieran tirado el perro Pero la verdad, nunca de los nunca Ni en la casa, ni en la otra televisora Te diría en este momento ya Si ya salieron todas, mana, yo también ¡Sácale! Pero no, gracias a Dios tuve mucha suerte Y también tuve una mamá al lado Que ¡Ay, mamacita chula! Sí hubo ahí uno Un futbolista ahí muy famoso Pero hace muchos años Pero ese era X, ¿no? Pero así Ejecutivos o cosas Así como están diciendo tantas mujeres Que están saliendo Todo de que ya me tocó O las americanas Que me pidió Y que no No, la verdad Yo he tenido bastante suerte Gracias a Dios Belinda se prepara para ser mamá Dice que le encantan los niños Y que ya está practicando Mauricio Ockman se come a besos La pancita de Aislinn Derbez ¿De qué platican? ¡Ay, se volvió a mover! Araceli Arámbula Divina, en bikini Heidi Klum se da a sexy baño de sol Completamente desnuda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!